La ciudad netamente industrial, la NUS creció al ritmo de la expansión de las distintas actividades desarrolladas por el modelo económico impuesto por el Estado Nacional. Cabe destacar que en la actual localidad de Monte Chingolo, tuvo asiento en la primera mitad del siglo XIX, en la calle Magdalena al 900, uno de los primeros saladeros, las Higueritas, de Juan Manuel de Rosas. Hacia fines del siglo XIX, las únicas industrias con cierta mecanización eran los molinos harineros y los saladeros y barracas orillas del riachuelo. La expansión de la producción se aceleró con la instalación de los frigoríficos, que unida al desarrollo del ferrocarril y la centralización del comercio y el consumo, estimuló la localización de numerosas plantas industriales. Muchas de las nuevas industrias se ubicaron en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, o frente a sus estaciones, o a lo largo de los principales ejes de circulación. Durante el siglo XX, las localidades de Gerli, Piñeiro, Valentín Alcina, Villa Diamante, entre otras, concentran importantes establecimientos fabriles. El crecimiento económico de Lanús fue tal que la convirtió en una de las localidades más densamente pobladas del conurbano, logrando su autonomía de Avellaneda en 1944. Fue así como, el 29 de septiembre de ese año, parte de Avellaneda se convirtió en un nuevo partido, bautizado 4 de junio, en homenaje a la revolución que, producida el año anterior, provocó la caída del presidente Ramón Castillo y su reemplazo por un gobierno militar. Uno de cuyos integrantes, el general Edelmiro J. Farrell, era oriundo de Lanús y participó en las gestiones para su autonomía. En el siglo XX, actualmente, nuestro partido cuenta con una población de 450.000 habitantes y se ubica como el sexto más importante del Gran Buenos Aires en esta magnitud. Dentro de ese crecimiento económico, la expansión de una empresa nacional creada en 1910, marcó un hito en nuestra industria, llegando a ser la empresa más importante en Sudamérica en la fabricación de electrodomésticos. Nos referimos a Siam de Itela. A pesar de su importancia, la Siam terminó cerrando sus puertas por quiebra en los años del auge privatizador y del libre cambio. A partir de 1976, la política económica de Martínez de Hoz inaugura, con la implantación de un modelo neoliberal, una etapa cuyas consecuencias en la industria continuamos viviendo hoy. Siam de Itela 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 por 24 empresas, más 6 empresas asociadas no consolidadas, 4 de ellas en el exterior y otras 2 asociadas al grupo en el que éste no poseía participación mayoritaria. Hacia fines de la década de 1950, figuraba por el volumen de sus ventas a la cabeza de las 100 mayores firmas industriales latinoamericanas. El arribo de la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora, cambió de cuajo el marco político y social de la Argentina. La dirigencia de esta empresa pudo notar, ya en los primeros años del gobierno golpista, que el perfil de Siam no era el deseado por las fuerzas económicas que respaldaban al flamante elenco militar. Sin embargo, la firma se repuso y saludó con euforia los nuevos planes de los gobiernos siguientes. En el 55, cuando cayó el peronismo, hubo una intervención, una interdicción de la empresa porque se le acusaba de que en el fondo el dueño de esto, o parte del dueño, era Juan Duarte, o había sido Juan Duarte, o había capitales del gobierno. Y evidentemente la empresa había tenido que tener relaciones de trabajo con la empresa. Mi padre siempre fue bastante opuesto al peronismo, pero él murió en el 48. Y después la gente tenía que sobrevivir y convivir, por supuesto, con el gobierno. Pero después de una intervención de un año, quedó claro que no, que no había nada. Efectivamente no hubo ninguna propiedad por parte ni del gobierno, ni de gente del gobierno. En 1959, durante el gobierno de Frondizi, su integración al régimen de promoción automotriz le permite producir bajo licencia modelos de la British Motors Corporation. Se crea entonces Siam Ditell Automotores S.A. El auto elegido para iniciar la producción local fue el Austin A60, denominado en Argentina Ditell A1500. Para la producción se acondicionó un local desocupado que la empresa poseía en la localidad lanusense de Monte Chingolo. Las obras de acondicionamiento del complejo de 50.000 metros cuadrados se iniciaron a fines de octubre de 1959. Y luego de 156 días de intensa labor, la planta se inaugura el 15 de marzo de 1960. Dos semanas más tarde, el 2 de abril sale el primer Ditell A1500. La demanda fue muy importante y en pocos meses, el 2 de septiembre, se produce la unidad número 1000. La demanda creciente llega a 4.000 unidades en el primer año de producción. Al año siguiente, las cifras se triplican. Son lanzados nuevos modelos, la Pick-Up Argenta y la versión rural del Ditell A1500, denominada Traveler. A fines de 1961, el personal ocupado por la empresa ascendía a las 2.000 personas. Cuando entré a trabajar en Cian, en ese tiempo había nada más que 8.600 personas trabajando ahí. ¿De qué época? En el año 59. Más o menos, era una ciudad. Para que te hagas una idea, lo grande que era, había tres líneas de montaje de heladera. Cada línea medía 100 metros de largo. De cada línea salía una heladera por minuto. ¿Una heladera por minuto? Una heladera por minuto. Pero eso iba a Brasil, a Perú, a Uruguay, a todos sus amantes. Se hacían las motonetas, era otro tanto igual. ¿Hacían pretas? Se hacían pretas. Hasta que llenaban toda la parte de arriba y después la parte de abajo. Para el ferrocarril se hacía todo ahí. ¿Cómo se? Los vagones del ferrocarril, cuando venían a retirar, entraban adentro de la fábrica, la formación del tren y cargaban todo allá adentro. ¿Cómo se los trabajaban? Todo directamente. Otro impacto local de la dinámica de la empresa fue la instalación de escuelas de capacitación técnica que dieron origen a instituciones que hoy siguen funcionando como establecimientos educativos, dependientes de la dirección de escuelas de la provincia. La escuela técnica Torcuato de Itela es un ejemplo de escuela fábrica que el presidente Illia inaugura en el año 1964. La idea de la creación de la escuela Siam-Itela era el propósito un poco en especializar a la gente que trabajaba en la fábrica. Porque en Siam llegaron a trabajar casi 5.500 personas. Por la calle Entre Ríos, bueno, trabajaban por el tranvíe y esta calle estaba a las 6 de la mañana llena de personas que iban a trabajar en la empresa. Yo le había dicho que acá empecé en el año 73 y también en el 80, yo hice 7. 3 de día y 4 de noche pude trabajar. Y Siam me dio trabajo. O sea, un poco era la idea de que especializar a la gente y todas las promociones, de que me acuerdo el tiempo, todos iban a trabajar a Siam, no es que iban a trabajar a otro lado. Ya uno salía y ya tenía el trabajo ahí en Siam. Una publicidad de la empresa en la década del 60, en su etapa de mayor esplendor, consignaba. Siam nació en la Argentina y sus técnicos hicieron posible el nacimiento de una importante tecnología. Hombres y máquinas trazados en el desarrollo industrial del país. En suelo argentino hay miles de kilómetros de oleoductos, poliductos y gasoductos fabricados por argentinos. Manos argentinas hicieron el mayor transformador de potencia fabricado en el país. En hogares argentinos funcionan eficientemente millones de artefactos diseñados y fabricados en el país. Siam conduce y transforma energía, además produce los artefactos necesarios para su utilización. En 1963, la revista International Management califica a Siam como la primera empresa manufacturera de América Latina. Dice Galeano. Hacia 1962, Siam Ditela figuraba entre las cinco empresas industriales más grandes de América Latina. En 1967 ya había sido capturada por el capital imperialista. El ingeniero Ditela refiere a la época de Honganía como la etapa de comienzo de decadencia de la empresa. Desde ya le digo, no, la decadencia de la empresa Siam como propiedad de la familia nuestra empieza con la dictadura de Honganía, Leviston, Lanuse. En ese periodo llamado Revolución Argentina, que va desde 1966 a 1973, es cuando se da la decadencia. En la revista Primera Plana, del 9 de agosto de 1966, en la nota Para salvar un imperio, se expone la situación de la empresa Siam por esos días. En septiembre de 1965, la empresa había vendido Siam Automotores a ICA, Industrias Kaiser Argentina. La falta de cumplimiento de los planes oficiales en las áreas expandidas, la competencia inesperada de una docena de nuevas empresas en el campo automotriz, cuya aparición no estaba prevista al iniciar Siam su instalación, la puso en la dura necesidad de replegarse. Yo tenía ganas de tener una empresa, una actividad manufacturera de agua en el país, en el centro de Siam, a la frente de Siam. Ya hay una que es la ICA norteamericana, que es acá esa. Entonces yo voy a querer que haya una europea, la FIAT, y ustedes de acá, y nada más. ¿Quién así? ¿Palabra, seguro? ¿Palabra de presidente? Sí. Al par de años había 23. Entonces, bueno, yo creo que, y eso fue un error, mismo con tres, tanto la concursión hubiera sido un gran negocio. Y es así como se hizo la industria del Japón, se hizo con 23. El gobierno dice esto y es esto. Sin embargo, en nuestra localidad, a partir del análisis de los datos intercensales, surge que, durante el periodo comprendido entre los años 1964 y 1974, la industria creció a una tasa del 7% anual, absorbiendo empleo, aumentando la productividad y los salarios reales. En 1974, durante la tercera presidencia de Perón, el presidente declaró, por decreto 1270, un mes antes de morir, a la SIAM, Empresa de Interés Nacional. En 1976, golpe militar, cambio de modelo. Se acaba la Argentina industrial, o la hegemonía de la Argentina industrial, y comienza la Argentina rentístico-financiera, que es la que dura hasta hoy. El problema es que, a lo que asistimos ahora, es a la muerte de ese modelo de Argentina rentístico-financiera. Y este modelo se muere porque no fue capaz ni de implantar un sistema de acumulación de capital y de desarrollo autosostenido, por una parte, y por otra parte, porque fue una catástrofe en cuanto a la distribución de los ingresos. Y modelo que no sirve ni para producir, ni para distribuir, es un modelo que está condenado. Esta alteración en el patrón de acumulación del capital en la Argentina se encuentra estrechamente relacionado con el principal objetivo estratégico de los militares que usurparon el poder en marzo de 1976 y de las fracciones de clase que estaban detrás de este proyecto, refundar estructuralmente la sociedad argentina, tanto en términos económicos-sociales como políticos, consolidando un nuevo proyecto de dominación. Este objetivo implicaba, en primer lugar, agredir una estructura socioeconómica constituida a lo largo de varios decenios, en el marco de las diferentes etapas por las que había transitado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En ella se había conformado una sociedad urbana con una muy compleja articulación de sus sectores sociales. Esta reestructuración tenía que producirse necesariamente a través de una crisis, y los cambios a producir debían volverse irreversibles. El diagnóstico militar enfatizaba la necesidad de erradicar la subversión, y el diagnóstico de los círculos económicos allegados al poder apuntaba a eliminar el protagonismo del sector industrial. La cuna de la subversión era la Argentina popular, cuyos pilares, clase obrera indisciplinada y empresariado industrial ineficiente, debían ser drásticamente redefinidos. Cuando te amenazaban, si te veían que vos eras un tipo contestador, si fue a un capitán del ejército, le decían, ¿qué hacen ustedes con las armas acá? Esto es una fábrica. Como le dije yo, un chavalito, el tipo me hizo la cruz. Cuando me vino a levantar me conocía por Juan, a mí. No me conocía por el apellido, porque era tan vieja y tan desmemoriada que no se acordaba el apellido. Entonces cuando paró el gym en la puerta y le preguntaron por Celis, le dijo que ahí no vivía, la vieja. Y los tipos se fueron. Una viejita en la puerta le dice que yo no vivo ahí. Se mandaron a muerder, que no estaba equivocado. No dieron mal el número y se fueron. Y ahí se afé. Pero después, cuando me mudé para donde estoy ahora, tuve dos años vigilado. Dos años. O sea, esto dio lugar a que se llamara o se pusiera de mote la patria financiera a esta situación, en la cual se encubría todo lo que tuvo de positivo, de permitir revitalizar el sistema financiero para darle los medios a la producción y se encubría con aquellos que habían procedido mal, que no eran todos, era una parte, y se ponía esta calificación a todo el sistema económico que era injusto. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle, diciéndome, le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o conviar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fuera a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos, y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. La industria localizada en el partido de Lanús no fue ajena a ese proceso de desindustrialización que sufrió el país. Entre los años 1964 y 1994, se observan importantes descensos en lo que refiere establecimientos productivos y mano de obra industrial. La cantidad de locales industriales censados cayó entre estos años casi un 45%, mientras que los puestos de trabajo cayeron casi un 60%. Nuestra industria electrodoméstica, la primera en América Latina, comenzó a desaparecer. En cinco años, la producción industrial cayó en un 20%, igual que la mano de obra ocupada en la misma. El 20 de octubre de 1980, por decreto 2217, en el marco del programa de privatización previsto por el decreto 1944 del año 79, se aprueba el pliego de bases y condiciones para la venta del paquete accionario de la propiedad del Estado Siam, determinándose su evaluación. La crisis desencadenada a partir de 1980, provocó un severo redimensionamiento industrial. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Siam fue comprada por Aurora, que asociada a la empresa alemana Grundig, se hace cargo de la planta de Piñeiro y comienza a producir su línea de electrodomésticos. Aurora Grundig cierra sus puertas en la década del 90, en un contexto signado por la implementación de diversas políticas de ajuste estructural, de neto corte conservador. En 1997, se forma la Cooperativa Industrial Argentina Metalúrgica Limitada, Julián Moreno. Por decisión de muchos obreros y empleados, se pudo recuperar la planta y comenzar a producir, pero en pequeña escala, gracias al ingenio y esfuerzo de los propios trabajadores y representantes de la UOM. Hoy hay 40 trabajadores, producen solo 100 cocinas por mes y los operarios cobran 50 pesos por semana. El hecho de que en la actualidad, la estructura industrial de la Argentina tenga casi el mismo tamaño que hace 30 años y que presente un perfil que denota una importante simplificación productiva y una considerable de sofisticación tecnológica, indica la existencia, como tendencia de largo plazo, de un proceso de profunda involución, que varios estudiosos comparan con economías que han sufrido una guerra o una catástrofe natural, pero que es el resultado directo de las distintas políticas aplicadas en el país por los sucesivos gobiernos desde 1976 en adelante. En Lanús se desarrolló el último acto del Día de la Industria, el 2 de septiembre del 2003, por considerarse nuestra localidad cuna de la industria nacional. Según el orador principal del acto, desde los saladeros de rosas hasta la fábrica Cian di Tela, Lanús fue y será protagonista del proceso de industrialización que hoy se intenta resurgir en el país. Sin embargo, no se advierten cambios en la situación actual. El sistema ha multiplicado el hambre y el miedo. La riqueza continuó concentrándose y la pobreza difundiéndose. Así lo reconocen los documentos de los organismos internacionales de crédito, cuyo escéptico lenguaje llama países en vías de desarrollo a nuestras oprimidas comarcas y denomina redistribución regresiva del ingreso al empobrecimiento implacable de la clase trabajadora. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Lanús sigue siendo parte de las venas abiertas de América Latina. A mí me hacen ser más optimista. Me hacen ser más optimista de los chicos en el país. Sin duda. Bueno. ¡Suscríbete al canal!